Me voy a permitir obviar el saludo al Honorable Presidio, pues ya sería muy reiterativa. Me queda claro, tras la participación del Presidente Yair Pérez, que aunque joven es un gallo ya peleado, o un venado lampareado, como decimos en la costa. Está curtidito, y de eso está habido nuestro Instituto Político, porque justamente el revolucionario institucional está viviendo una etapa de transformación genuina, que incomoda a unos pocos, a los incompetentes, a los perrichudos y caprichosos, a los que se piensan, y le voy a robar la frase a mi hermano de corriente política y compañero en la dirigencia municipal, Luis Amén Salas, aquí presente, a los que creen que nos van a espantar con el petate del muerto, están confundidos. El PRI ahora ha encontrado una perfecta compenetración entre la gente de experiencia, legisladores brillantes, formando nuevos cuadros, sin temor a que crezcamos, alimentando el cariño al partido y enriqueciéndonos con los consejos, porque solamente quien se sabe seguro de su capacidad no se siente intimidado ante la fuerza de la juventud. Las mujeres de Antollano no son distintas a las del resto de la República, aguerridas, peleoneras, pero eso sí, las gestoras en mayor proporción de las calles, de las luminarias y de todo lo que permita ir mostrando señales de desarrollo, porque sabremos si dejamos un atún hecho a la carrera o un pollo rostizado, pero salimos a la chinga a poderle dar un rasgo de dignidad a cada una de nuestras comunidades. Claro que sí, legítimo y si me permiten, virtuoso es el deseo de todos de participar en la dirigencia del partido. Pero la mayor de las virtudes radica en tener la madurez política y salirse de la etapa de la infancia del berrinche y sumarse al trabajo del partido, sin chantaje, sin condiciones, en la política ni siempre se gana ni siempre se pierde. Me lo dijo mi padre político y se lo creo. Pero el temple se mide en quienes no titubean, en los que no palpadean, en los que entienden que la circunstancia también es un factor decisivo y que por encima de los deseos de todos estará siempre la unidad del partido. Claro que sí. Tenemos que aprovechar el escenario que en el plano nacional y en el internacional, hay que decirlo porque las noticias nos dejan verlo, el líder, el primer priista de la nación, Enrique Peña Nieto, ha mostrado al mundo entero. Un país con potencial, un país que le dio a nuestra gran nación la gran infraestructura social que nos cobija, perfectible sí, como en pocos países del mundo, de acudir inclusive a la universidad sin que les costara. Para esos desmemoriados les digo, hay pri para rato. Por eso, estamos calientitos. Aquí pulso la efervescencia y el deseo de que nos sumen ya en las batallas, de caminar las calles, tragar polvo y llevar el mensaje de fortaleza y unidad del PRI que se ha venido tejiendo finamente y que estorba a unos cuantos, pero a unos muchos nos tiene comprometidos en la causa. Claro que sí. Decirles también que me encuentro en un momento espléndido, en un lugar que agradezco excepcional para mostrar señales de congruencia, de humildad, de unidad y de compromiso de trabajo. Acompañada de un dirigente sensible, Cuauhtémoc Salgado, es un hombre que reconoce que varones y mujeres tenemos la misma dignidad. Es un hombre que acepta que los niños del campo y de la ciudad merecen mejores condiciones de vida y merecen un trato parejo y mejores y las mismas oportunidades. Por supuesto que sí. Pero no puedo dejar de presumir la presencia de un legislador, vicecoordinador de la bancada del PRI en la Cámara Federal de Diputados. Se me sale el corazón del pecho y se me hincha la vena de gusto por tener en este escenario al doctor Manuel Añorbe Baños. Encima de todo, encima de todas las virtudes conocidas por todos ustedes, de esos PRIistas de buena cepa que no se confunden ni titubean, de esos, de esos es de los que yo estoy hablando. Sin duda alguna, un PRIista de tiempo completo. Ivonne Ortega, como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, apostada al trabajo y entendiendo que la equidad no es un asunto que se resuelva con resentimientos ni con revanchas. La equidad a la gente inteligente no le lastima. Significa igualdad. Y tenemos, repito yo, la misma dignidad, la misma capacidad y ahora falta darle la vuelta a ese antecedente cultural y no doloso para permitir entender que como en el escenario del hogar, en la política, cuando se encuentran los dos géneros, varón y mujer, hay un equilibrio en el trabajo político más atinado y está probado en el mundo, no solo en México, en el mundo entero. Entonces, pues, comentaba el presidente Jair Pérez que debería estar aquí Nadine Torralba. Y comento yo que estoy segura, para quienes creemos en un ser supremo, que en esencia no se ha ido de Atoyac, no se ha ido de Guerrero y no se ha ido de México, que es su patria. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva siempre el PRI en unidad! Gracias.